Hola, buenos días. El día de hoy les hablaré sobre la enciclia Tampensis. El nombre del género deriva del verbo griego circundo, con referencia a los lóbulos laterales que circundan a la columna, el nombre de la especie Tampensis de Tampa, hace referencia al lugar donde fue encontrada y recogida por primera vez, la bahía de Tampa. La enciclia Tampensis también conocida como la orquídea mariposa de Florida, se distribuye en las Bahamas, Cuba y Florida, donde es una de las orquídeas epífitas más abundantes en los condados centrales y del sur, especialmente a lo largo de los cursos de agua. Los eudovulvos son de color verde oscuro y, por lo general, tienen una pulgada o menos de diámetro con una o dos hojas angostas parecidas a la hierba. Las inflorescencias emergen de la axila de la hoja y puede tener hasta 45 flores aromáticas con sépalos y pétalos en varios tonos de amarillo, cobre, verde o bronce y el labelo es blanco veteado con manchas moradas o rayas en el centro. El periodo de floración es de mayo-agosto con un pico en junio. Esta orquídea crece en una amplia variedad de árboles, incluidos el roble vivo, el arce rojo, el eucalipto, el ciprés calvo, el botoncillo, el fresno y el manzano. Esta orquídea es polinizada por abejas como rúbrica nasuta que dejan la flor después de una breve visita con polinia adherida a la cabeza. También se ha observado a Estelopolivia payipes visitando la flor, pero es probable que sea un ladrón de néctar. La avispa deja las flores con los polinios adheridos, pero no los transfiere al estigma de otra flor. La enciclia tampensis aparentemente está segura en toda su área de distribución. Y aunque es una de las epífitas más comunes, esta orquídea ha sido explotada comercialmente. La enciclia tampensis es una orquídea con pocos requisitos. Aguanta temperaturas cálidas, humedad alta, buena luz, riegos frecuentes, fertilizaciones ligeras y buena ventilación. Respeta el periodo de descanso reduciendo los riegos a lo mínimo indispensable. Vigila la presencia de cochinillas en las vainas secas de los pseudovulvos. Si la plantas en maceta o en cestilla usa corteza de pino mediana y material de drenaje y deja secar el sustrato ligeramente entre riegos. Y este video ha concluido. Espero que te haya gustado y que haya sido de ayuda.